SDP Noticias y el de Forma presentan ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! El crush de México y subsecretario de Salud, López Gatell, le mandó unos amables saludos al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Resulta que hace pocos días, el señor Alfaro le exigió a la Secretaría de Salud que se hicieran miles y miles y miles de pruebas de COVID para que fueran saliendo más casos confirmados. Mucha gente le aplaudió al señor Enrique porque eso es algo necesario, ¿verdad? Pues no. Según los datos de la OMS, lo más importante durante esta epidemia es usar los recursos para atender a los casos más graves y no para andar usando tiempo y dinero en hacer cientos de miles de pruebas. El caballero Enrique Alfaro, quien se siente más erudito que todos los doctores de la OMS, criticó al subsecretario de Salud, López Gatell, por no estar aplicando todas las pruebas ahorita mismo. E incluso dijo que si se negaba a hacer estas pruebas para esconder cifras, sería un traidor a la patria. Afortunadamente, el siempre templado e infinitamente paciente López Gatell, solo se limitó a mandarle saludos. La verdad es que después de haber explicado lo mismo una y otra y otra vez, el señor Gatell se está ganando su lugar en el gabinete y en nuestros corazones. ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto!